El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, negó que se vaya a destinar menos presupuesto para las universidades en 2019, e incluso destacó que contemplan recursos para otorgar alrededor de 10 millones de becas para estudiantes, así como la inversión para iniciar la construcción y operación de 100 nuevas universidades públicas. ¿Te puede interesar? En las nuevas universidades públicas, habrá más recursos que antes, tiene que rendir más el presupuesto, porque tienen que terminarse lujos y haber austeridad republicana. Durante su conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, señaló que el presupuesto de egresos de la Federación 2019, es responsable y se van a tener los ingresos suficientes para financiar los gastos sin endeudar al país, sin aumentar impuestos, sin crear nuevos gravámenes, sin gasolinazos y, al mismo tiempo, con el combate a la corrupción y la austeridad, vamos a contar con recursos para cumplir todos los compromisos de campaña. López Obrador también, negó que en el presupuesto 2019 se vayan a afectar las becas del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, Conacyt, ni para posgrados ni de investigación, por el contrario, aseguró que se incrementarán el gasto en la contratación de becarios, en ciencia, tecnología e innovación, pues con los proyectos que pondrá en marcha el gobierno federal habrá mucho trabajo de investigación, como es el caso de la construcción de la refinería.